Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Para esta temporada, sin duda alguna, muchos disfrutamos de los exquisitos jocotes en miel. Pero nosotros nos fuimos más allá, porque fuimos a conocer cómo es que se cultiva hasta más de cerca de este exquisito fruto, que además se está exportando. Las frutas salvadoreñas congeladas, tropicales y étnicas han logrado un espacio comercial fuera de nuestras fronteras. Y es que más con nacionales, compran diferentes clases de fruta estando en el extranjero. Al consumirlas, satisfacen una necesidad, pero también les recuerda las tradiciones de la tierra que los ha visto nacer. A muchos de nosotros nos encanta deleitarnos el paladar con estos exquisitos jocotes. Lo que muchos desconocemos es el trabajo que este fruto implica, pero hoy lo vamos a conocer. Una de las frutas congeladas que más envíase a los Estados Unidos es el jocote, una fruta de temporada de singular sabor. El cultivo del jocote se ha convertido en una alternativa productiva en El Salvador, dándole vida al sector agricultor. Y es que hoy en día es un polo de desarrollo económico. El cultivo de jocote es un ingreso que viene en la época, tal vez, que estamos muy escasos de dinero. Entonces viene, este cultivo viene a solventar algunas necesidades, tanto como el propietario, como los que le ayudan a uno, porque ellos también deben algún sueldo. Las mujeres también forman parte de estas labores agrícolas. Cortar todo el que lo compra, dice, ¿verdad? Nada de cortar verde, solo cortar el rosado y el madurito. Bueno, aquí nosotros surcos agarramos y ahí lo cortamos entre los que andemos. Para lograr exportar estos deliciosos jocotes, los agricultores están conscientes de la importancia de las buenas prácticas agrícolas. Tecnocer, gracias al ingeniero Marlon Brito, el ingeniero Garza, ellos nos han dado mucha información para que nosotros podamos poder exportar. Nosotros cuando no habíamos hecho los contactos con Tecnocer, yo con mi respeto y mis agradecimientos para Tecnocer, nosotros estábamos caiendo en quiebra con los negocios, incluso muy baratos. Nosotros no solventábamos, no sacábamos todos los gastos que nosotros hacíamos. O sea, en cambio, ya voy tanto como para panas, como para bruto fiscal, nosotros estamos aquí. Yo invito a todos los salvadoreños, de lo más lejos que estén y donde no los encuentran, donde no hay que pidan. Nosotros tenemos para llevarlos a donde quiera que quiera. El jocote y otras frutas de temporada hoy son disfrutadas por los salvadoreños no solo durante el tiempo de cosecha, sino que también en otras épocas del año, ya que los encontramos convertidos en deliciosas mermeladas, pulpa y más. Nuestra primera línea comercial es pulpa de frutas, dentro de la cual jocote ocupa uno de los primeros lugares de aceptación en pulpas. Nuestro salvadoreño no conocía que pudiéramos obtener una pulpa natural en una forma tan, este, con alta calidad y lista para el consumo de bebidas, refrescos o todo lo que cualquier persona desea hacer a través de una pulpa. La unión hace la fuerza y de eso está consciente AgroTropical. La ayuda de Tecnocer, nosotros estamos completando la cadena, ellos están viendo las buenas prácticas agrícolas y nosotros estamos trabajando en nuestra planta, el jocote, completando las buenas prácticas de manufactura. Estos productos, usted los puede encontrar en diferentes ferias gastronómicas y otros lugares. El jocote está teniendo una aceptación bastante buena en lo que es el consumo como bebida tropical, ¿no? El sabor característico de esta fruta le permite que la gente lo desea cuando no hay, ¿verdad? Entonces, esa es una de las alternativas que estamos poniendo y eso nos permite a la gente realizar todo lo que ellos quieran con una materia prima de jocote a la hora que no hay jocote. Y luego de conocer cuál es el esfuerzo que realizan los agricultores para ofrecernos un jocote de calidad, ha llegado el momento del proceso más fácil. Sí, disfrutar el jocote en un exquisito frozen. Así que, acompáñenme. Ya regresamos con más en Mi País TV.